Bueno, hay otra noticia hoy, que esta sí que la verdad es que es bastante impactante. Esto pasó el 24 de enero y es que encontraron un bebé abandonado en Barcelona. Esto pasó en el barrio de Sanz, a primera hora de la mañana, cuando unos vecinos vieron que delante de un local que hay, que es una asociación para ayudar a familias desestructuradas, había una bolsa de deporte. Y se movía la bolsa. Y abrieron y coño, que había un bebé dentro. Estaban en puentos mantas, ¿no? Sí, estaba bien abrigado, por suerte, y estaba caliente cuando lo cogieron. Y en ese momento justo pasaba una patrulla de policía por allí, los avisaron, y mientras llegaban los servicios de emergencia, pues metieron al bebé dentro del coche con la calefacción. Y bueno, que al bebé no le pasó nada, ¿no? Luego estuvo engrasado para ver que estuviese bien, y ya el mismo día por la tarde ya tenía una familia de acogida. Pero la cosa es que, hostias, ¿qué te tiene que llevar la vida para abandonar un bebé? Seguramente tu hijo, ¿sabes? Sí, sí, claro. Ya, tío, yo imagino que debe ser una persona que obviamente no quería tener el niño, eso está claro. Y una persona sin recursos, igual una yonki, o... Sí, ¿sabes? Tú, tú... Yo qué sé, es que tú imagínate, me imagino el peor de los escenarios, ¿no? Una tía que es politoxicómana, sin techo, su vida se limita a conseguir el pico que se mete cada rato que se lo meta. Y se queda preñada, porque, pues a lo mejor se prostituye. Y tiene un hijo, lo tiene, ¿vale? Sí, la seguridad social es pública, lo vas a tener y vas a tener asistencia. Y después te vas a la calle con un niño, estás deseando drogarte porque llevas a lo mejor tres días en el hospital encerrada. Te piensas que esa persona... Es que esa cabeza debe ser una locura, los pensamientos que pasan por esa cabeza. Yo he puesto este caso, pero me imagino una cosa muy extrema, porque por mucho que tú no quieras tener un hijo, si por lo que sea lo acabas teniendo, hostia, yo no tendría... yo no sería capaz de... estoy seguro que no sería capaz de abandonarlo. Ya, ya, no sé. Yo sé de aquí, de mi pueblo, que había una pareja que era... le daban bien al tema. Y tuvieron un hijo en los servicios sociales viendo el drama. El drama se lo quitaron. Sí. Y, hostia, no sé, pero que llegues a tener el hijo y abandonarlo y todo, hostia. Aparte de esto, tío, que... o sea, yo estoy seguro que tú puedes ir a algún sitio y decir, yo no puedo tener a este niño, soy una persona que tengo los problemas que sea, los que sean. ¿Lo das en algún sitio? ¿No lo dejas en la calle, en una bolsa, tío? Bueno, también al sitio que fue a dejarlo, supongo que ya llevaba un poco esa idea, ¿no? Quien fuese que lo abandonara. Sí, también debe ser muy vergonzoso hacer eso, ¿no? Entiendo que no quieres... Sí. No, y además, como abrigó bien al niño y tal, supongo que le preocupaba que llegase vivo, pero no lo quería. Ya, ya. No sé, tío, no sé lo que debe pasar por la cabeza de una persona que hace eso. Ya, ya, no sé. Es que... es que incluso... Una persona o una pareja, vaya, estoy diciendo una persona porque es... Una madre tiene que existir. El padre puede estar desaparecido, puede no existir, entre comillas, porque no sepa quién es. Pero bueno, por eso estoy diciendo la mujer, ¿no? Pero bueno, una pareja. O sea, no sé cómo llegas a eso, tío. Es una medida, entiendo, muy desesperada y... Sí, sí. No creo que sea algo con lo que sea fácil vivir después de hacerlo. No, no creo. A no ser que ya vayas drogado hasta las trancas y seas... Es que no lo sé. Yo he dicho ese ejemplo porque, claro, es una vida, pues, muy destrozada, ¿no? Es que, bueno, suele ser el más típico ejemplo de por qué pasan las cosas. Porque es normal, si simplemente lo que pasa es que tienes muy poco dinero, eres pobre, pero tienes una casa en la que vivir, pues, hombre, no vas a... Pues que incluso... No sé, lo das en adopción, ¿no? Se pueden hacer ese tipo de cosas. Sí, yo creo que puedes dárselo a los servicios sociales e incluso más adelante te lo dejan ver y todo. ¿Sí? Yo diría que sí, pero, hostia, no lo sé. No, nunca he tenido que investigar sobre esto y espero no tener que hacerlo. No, 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 yo tampoco espero tener que indagar nunca sobre este mundo. Bueno, pues el chaval está bien, ¿no? Tiene familia acogida. El caso es que, claro, ahora esta persona que lo ha abandonado ha cometido un delito y está siendo buscada por la policía. O sea, pero ¿y cómo lo van a encontrar? Si hay cámaras, si a lo mejor va a ir un circuito de cámaras que le hayan podido seguir, es muy difícil, tío. El niño también tendrá un ADN, ¿no? Ya, pero no estamos registrados. Bueno, claro, para llegar a encontrar un padre, no sé. Eso lo veo muy poco probable. Yo creo que esto de las pelis que pillan asesinos y pillan a delincuentes, yo creo que en la realidad no es tan fácil pillar a alguien. No digo que sea fácil burlar la ley, tampoco. No os estoy animando a que robéis nada, ni matéis a nadie. Pero quiero decir, las pelis siempre empiezan ahí, bueno, hemos encontrado esto, que no sé qué tal. Tío, ponte un caso hipotético por la noche. En una calle que tú conozcas, que sabes que no hay cámaras, vas con un pasamontañas, le pegas un martillazo en la cabeza y te piras. Sí, sí, ya. ¿Cómo te van a pillar, tío? Es que no te pueden pillar. Un martillo que hayas comprado en metálico en la otra puta punta de la ciudad, que no lo has tocado con tus manos en ningún momento, con guantes para que no os dejes huellas. ¿Cómo te van a pillar? Hombre, a ver, si te salpica y vas por la calle bañado en sangre, pues igual te llamas un poco la atención. ¿Sabes? Pero si no te ve nadie, vas con la cara tapada. No sé, yo creo que eso es muy de Hollywood. Esas investigaciones locas de encontrar a un asesino. Yo creo que casi la gran mayoría deben quedar en casos que no se resuelven. Igual soy un puto flipado de mierda. Si hay algún policía viendo, claro, igual yo aquí soy un puto flipado. Y si algún policía nos está viendo, pues si nos puede dar un poco de estadística, que igual nos dice, no, no, al 90% se les pilla. Pero yo creo que es más bien al revés. Por un programa que hacían, que se llama Crims. Sí, Crims. Sí, es muy bueno ese programa, ¿no? Porque un montón de peña me lo hice. Sí, sí, es muy bueno. Es que lo tendré que acabar viendo, tío. Es un programa que lo hacen en TV3, en la televisión catalana, que básicamente te cuenta desde el punto de vista de la policía, que ha ocurrido un caso y vas avanzando de la misma forma que lo hizo la policía hasta pillarlos. Sí. Y muchos de los casos se les acababa pillando porque no son capaces de estarse callados de lo que han hecho, ¿sabes? De que acaban yendo a un bar y le cuentan al del bar que, pues yo me he cargado a este, ¿sabes? Ya, ya, ya. Cosas así, ¿sabes? Es que tener por dentro según qué cosas, es que también tiene que ser la hostia de chunga. Ya, ya, ya. Pero planearlo todo perfecto para que no te pillen y luego ir al del bar y contárselo, ¿sabes? No sé. Bueno, es que, bueno, la carga emocional de cometer según qué delito, hostia. Ya, ya. No sé. Antes, por ejemplo, hablábamos de Dani Alves. Yo quiero pensar que le come la conciencia, que le corroe por dentro. No lo sé. ¿No? Hostia, es que el modus operandi... Ya, ya, es que probablemente le sude la polla, tío. Es que, es que... Pero yo quiero pensar que le quita el sueño, ¿sabes? Hostia, no sé, tío. Es que es muy fina la mente. Porque es lo que te digo. No es solo lo que has hecho. Es lo que va a perdurar en el tiempo y cómo va a repercutir en la vida de esa persona. Y si matas a alguien, su familia, y lo maté y le provoqué un montón de dolor. Estuvo a lo mejor una hora agonizando. ¿Sabes? No sé. Mira, eso, si es por venganza por algo, podría llegarlo a entender que... Que lo hagas, ¿no? Que te recrees, que te regodes. Y esto, y encima, digas, que se joda, ¿sabes? Pero hacerlo porque sí, por ir a hacerlo, hostia, entonces sí que es muy chungo, ¿eh? Ya, ya.